¿Qué onda amigos de mi selección? Son las 9 de la mañana, hoy juega México contra Brasil Hoy vamos a ganar en los minutos más estrenos en el estadio Y vamos con todo ¿Qué onda amigos de mi selección? Son las 10 de la mañana Y así se fortaleza el día de hoy Bueno, como recordarán en el partido anterior cayó un diluvio Y es hora que mi playera de México, la verde, que me quiero llevar No se ha secado, así que tendré que llevarme una más clásica Y a esto me refería con algo más clásico Vamos a ver qué hay en el refrigerador Lasaña de hace una semana Espagueti de hace una semana Una cosa blanca Que hace como 3 semanas Vamos al estadio a ver México México, México, México Benito Juárez, un amigo El güey viajó a Natal, a Brasil Y de ahí viene todo el natalicio de Benito Juárez Llegando al estadio Azteca más o menos A Juli como le decían, Juli A ver Cayo, ¿cuánto te daban para gastar en la tiendita? En la cooperativa A mí me daban para gastar en la prima Mira, no vamos a exagerar, me daban 5 nuevos pesos Y me alcanzé para un frutzi, uno chorroma y yo Ya Chicharito está más guapo Chicharito, boniteza Neymar, feo Neymar, feo Chicharito, boniteza Estamos muy tristes La gente está protestando Como se puede ver ahí Son protestas por el nuevo peinado de Neymar Al parecer no gustó La gente se manifiesta Y pues estamos muy tristes ¿Cuánto nos falta para llegar? Nos falta Ya Ya hemos caminado 7 kilómetros 7 kilómetros Aunque no lo crean Jero caminó 7 kilómetros Caminé Hoy gana México El estadio está cabronsísimo El estadio está caballero Ya ¡Gracias!